Queridos hermanos de la provincia de Otusco, en mi calidad de párroco y vicario general de la sierra, me dirijo a ustedes en estos 160 aniversario de creación política de esta querida provincia de Otusco. Es difícil celebrar aniversarios sabiendo que tantas familias, tantos amigos y conocidos ya no están con nosotros por esta enfermedad del COVID-19, pero nos unimos a la celebración de todos los amigos, paisanos y ciudadanos de esta querida provincia, para unirnos, para estar unidos en la fraternidad y en el amor. Que Dios nos cuide y nos encomendamos bajo la protección y amparo de nuestra Madre, la Inmaculada Virgen de la Puerta. Feliz aniversario número 160, provincia de Otusco.